Música Bienvenidos a su programa Chambea Perú. Todos los emprendedores, empresarios, dueños de marcas están aquí en el mejor programa de emprendimiento Chambea Perú. Así que si tú eres una de esas personas, puedes venir aquí y promocionar tu negocio. El día de hoy tengo grandes invitadas. Tengo a Karen González, fundadora de la marca de accesorios. Miren, el día de hoy me encuentro con estos accesorios súper lindos, como pueden ver de color rojo. Son aretes de Soutash, súper lindos de la marca Beige. Así que ya saben, Beige. Si quieren aretes de Soutash, vayan a la marca Beige. Se encuentran en Instagram, en Facebook y ya vamos a conversar con su fundadora Karen González. Y también el día de hoy ya se acerca la una... Ya son las 12, ya se acerca la una de la tarde, es hora de almuerzo. Y vamos a tener a dos grandes invitadas, Giovanna López y Roraima González, que nos van a enseñar a hacer un pollo con verduras excelente y súper sano. Y también para tomar, vamos a probar, aquí voy a probar un jugo totalmente hecho con vitamina C. Así que no se pierdan que va a haber invitadas de lujo el día de hoy. Pero también quiero agradecer a mis auspiciadores que me acompañan como todos los días miércoles. Primero, auspiciador Alcor Industri. Una industria peruana dedicada a la fabricación de estructuras metálicas que se encuentran en el Parque Industrial de Ancón. Pueden llamar, así que si tú tienes tu sueño de tener tu empresa de food truck, aquí lo puedes hacer realidad. Big Buzz, si a ti te gusta mucho el Yankee Food, lo encuentras en la Alameda del Jockey Plaza y en Mall Aventura Plaza. Así que ya saben, quien quiera darse un gustito, vaya a Big Buzz. Además, otro de nuestros auspiciadores que siempre nos acompañan como el día de hoy es Cayetana Close. Vístete de amor propio. Una marca que tiene desde la talla S hasta la talla L. Hagan sus pedidos al 4x9 816 56. Y también para la gente que le encanta decorar la casa, hay de decoraciones. Las mejores alfombras en tendencia y de todos los colores lo encuentran en ID Decoraciones. Ay, y la que me pone linda siempre es May Lash. Las extensiones de pestaña, lifting y el microblending. Y lo mejor, la atención es a domicilio. Y los productos son hipoalergénicos. Quien quiera darse un gustito, pero sin culpa, vaya a Más que Lechuga, que se encuentra en la Alameda del Yokey Plaza. Tiene postres veganos y artesanales. Ahí tiene su número para que puedan hacer los pedidos a través de Globo y Rapi. Otro de nuestros auspiciadores que ya me da un poco más de hambre. Papa Power. También se encuentran en la Alameda del Yokey Plaza. Papa en todas sus formas para todos los peruanos que somos súper paperos. Papa rellena, papas fritas. Y también para mí, que me encanta la pizza. Yo sé que a todos los peruanos nos encanta la pizza. Y qué mejor, en la Alameda del Yokey Plaza, unas pizzas artesanales que se mueren. Así que vayan al Yokey Plaza a ver pizza pop, Big Bass, Más que Lechuga, a darse un gustito. Y me dicen que van de mi parte porque les pueden hacer un descuentito. Así que no se pierdan que ya viene nuestra primera invitada, Karen González, con su emprendimiento de aretes de Sutash, como pueden ver que están súper lindos y en tendencia. Así que no se muevan de Chambea, Perú. Fuego TV Fuego TV presenta El programa que le pone el sabor a tus fines de semana ¡Salsa Estelar! Prepárate a gozar con lo mejor del ritmo que mueve al mundo Entrevistas, lanzamientos, conciertos y mucho más ¡Salsa Estelar! Desde este sábado 21 de mayo Y como tenía que ser, de la mano de los que saben Fuego TV, enciende tu vida Tu amigo y vecino Julio Delgado Te trae toda la información sobre la actualidad de tu distrito Notas, entrevistas, sorteos y mucho más En resumen vecinal Y solo por Fuego Enciende tu vida Fuego TV Enciende tu vida Fuego, refuerza su programación periodística Con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go Edwin Cabelo, desde el portal de investigación Lima Gris Y Marcos y Fuentes, desde Madrid Con el micronoticiero La Encerrona El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo Por Fuego, enciende tu vida Tu magazine favorito llegó Para hacer de tus tardes Las más divertidas Un programa lleno de entrevistas y notas Sobre gastronomía, moda y belleza Y estarán complementadas con hermosas conductoras Como Rocío Miranda y todas las chicas divinas Vida divina Y solo por Fuego Enciende tu vida Tu amigo y vecino Julio Delgado Te trae toda la información sobre la actualidad de tu distrito Notas, entrevistas, sorteos y mucho más En resumen vecinal Y solo por Fuego Enciende tu vida Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana A través A través De nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones en todo el país Y a través de más de 100 cableoperadoras En todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende tu vida Ya estamos de vuelta aquí en Chambea Perú Con Karen González Fundadora de la marca de estos aretes super lindo beige ¿Qué tal Karen? Muchas gracias por venir Gracias a ti por invitarme Gracias a ti por la invitación Sí, esta es una marca que en realidad la estoy La hago con mi esposo Yo trabajo con mi esposo de la mano con él Y bueno, nos gusta en realidad ese es su tash Y hacemos de todo un poco Cuéntame, ¿desde cuándo estás con la marca? Yo estoy con la marca desde el 2014 O sea, 8 años ya tengo Al principio fue como un ingreso más Así lo llevamos Como un pequeño emprendimiento Como un pequeño emprendimiento Pero como mi esposo sabe algo de publicidad y esas cosas Entonces fusionamos como que lo que él sabía Con lo que yo sabía Y hicimos que crezca un poco más Perfecto Y cuéntame, ¿quién te enseñó a hacer estas lindas maravillas? Nadie me enseñó a hacerlo Todo lo que hago, lo hago impíricamente Aprendo con pequeñas... Con tutoriales Con tutoriales, ¿no? Y de ahí ya yo hago mis propias creaciones Trato de descubrir cosas nuevas que yo puedo hacer Perfecto ¿Y con qué trabajas? Veo que la mayoría de tus trabajos son a través de este material su tash Y también tienes tejidos Como veo aquí uno tejidito súper lindo Miren como pueden ver esta flor de loto, ¿no? Flor de loto Miren este collar que de verdad está súper lindo Bordado Bordado Eso todo lo haces tú a mano Sí, todo lo haces tú a mano Todo es completamente hecho artesanal Hecho artesanalmente Miren como pueden ver Eso se llama mostacillas, ¿no? Es un bordado de mostacillas súper lindo Con la flor de loto Veo también Está súper súper lindo Y también combinas lo que es el acero quirúrgico, ¿no? El acero Todo tiene acero Todo es de acero para que sea hipo-lergénico, ¿no? Sí, de verdad que tienes maravillas También veo aquí, Karen Que también fusionas lo que son las piedras naturales Sí Las piedras naturales Ese es crisocola Igual que el de acá El del árbol Ay, miren Este me encanta De verdad No se puede ver mucho Porque como estamos con el croma Ya, pero me gustaría que pongan en pantalla Lo que es el árbol de la vida Con esta piedra ¿Cómo se llama la piedra? Crisocola Crisocola Que está súper súper lindo Ahí está lindo Me encanta de verdad Y cuéntame también Te aventuraste por las vinchas Sí, en realidad con el subtache Puedo hacer muchas cosas Se pueden hacer pulseras Collares Hasta anillos también se pueden hacer Y en realidad lo del sutache Se alió más o menos acá a Perú Llegó hace cuatro años más o menos, ¿no? Y bueno, me dediqué al sutache Porque antes sí Todo lo que hacía era alambrismo Como lo del collar Sí, eso sí Claro, esa corriente se llama alambrismo Pero ahora me dediqué al sutache Pero ha pedido de muchas clientas Que me piden diferentes cosas Me dan un modelo y me dicen Puedes hacerlo y lo hago Entonces también salió lo del bordado ¿No? Lo del tejido Miren, estas que me parecen súper lindas Miren cómo pueden ver Ese es de bordado Unos aretes súper lindos Para un matrimonio Para una salida de noche Cuéntame, ¿cómo llevas lo de los outfits con accesorios? En realidad, como todo lo que hago es personal Lo pueden personalizar O sea, yo pienso, o sea, tengo un modelo Y yo te llamo, te escribo Y puedo personalizarlo O sea, cualquier modelo Cualquier modelo Cualquier modelo que tú deses Yo lo puedo personalizar A una talla Porque hay personas que tienen el cuello muy delgado O muy ancho Ahí le ponemos para poder regular los collares Y también le damos una opción, una imagen Para que puedan ver el largo Ah, también para que puedan ver el largo O sea, todo es personalizado aquí en beige Y cuéntame, ¿cómo se te dio la idea de este nombre tan peculiar beige? En realidad, beige es un color que va con todo Y lo que nosotros queremos dar en beige Lo que yo quiero mostrar es que en beige hay para todo Para todos los gustos Para todos los tonos de piel Lo que tú te puedas imaginar Yo lo puedo hacer Y el día de hoy, ¿qué tienes? Unos aretes que me parecen súper lindos Los puedes mostrar un poquito ante cámara Quiero que los vean Son unos aretes tejidos Miren Son mostacillas O sea, ¿cómo es? Es una argolla Cuéntanos un poquito de cómo lo realiza Es una técnica peyote Sí, el peyote es el tejido con aguja y mostacillas Sí, esto solamente se teje Ok Alrededor de la argolla Y luego ya se van haciendo la caída, ¿no? Es como un patrón que tienes que seguir Me parece excelente Miren esos aretes Se pueden ser más largos también Se pueden ser más cortos O sea, combina toda Me encanta beige Porque combina todas las técnicas Sí, es muy importante A vidas, ¿no? Hay soutache Hay alambrismo Este lacero quirúrgico Está lo de los bordados Ay, miren este Dios mío Este de verdad que Yo me lo llevo Porque de verdad que me encanta Miren este collar Súper lindo Con una piedra Con piedras naturales El collar es de ágata El collar es de ágata Miren qué lindo se ve Imagínense Para un matrimonio O sea, no solamente es el vestido Sino también son los accesorios Chicas, como pueden ver Los accesorios son súper importantes ahora Para llevar Miren esto Me encanta Miren estas delicias Chiquititos Porque si ya usas un collar muy grande Puedes usar algo más pequeño Algo más pequeño Dependiendo del vestido Miren, esos también Quiero que los vean Eso también es en tejido Este es en tejido Como el que Ese es en el modelo ¿Cómo me dijiste, Karen? Peyote Peyote Es el Peyote Miren esa técnica peyote Que tiene Tiene lo que normalmente Serían unas Que son como que más tradicionales Argolla Lo vuelves un poquito más Este Más en tendencia ¿No? Porque ahora los accesorios Están súper en tendencia Chicas Miren Están súper lidos Para todas las edades Quiero Quiero mostrar Esta Me encanta Miren esta Vincha Elástica Elástica Imagínense Miren esta Ay no Yo quiero todas De verdad que yo me llevo Todos los productos de beige Miren esta Está súper linda Miren esto Que vean Cómo se vería esta vincha Súper Súper en tendencia Como pueden ver Como tenemos el fondo verde No se puede Pero miren Súper Súper lindo De verdad que todo Lo que has hecho De verdad Karen Está súper lindo Me encanta Miren estos Ay no Yo me llevo todo De verdad que Esto es naranja Con moradito ¿Y qué te inspira Cuando tú haces Todos estos modelos De aretes De joyas? La verdad De tomar Este Hacer una creación nueva Es Toma mucho tiempo Porque es pensar A veces lo hago Tengo que Algo que yo pienso Que no sea tan bien Lo vuelvo a deshacer Lo vuelvo al mar Es un proceso largo Pero En realidad es que Ver colores Ver las Todos los Los accesorios que hay Para poder crear algo Es suficiente Inspiración Creo O sea Tú ves una serie De materiales Y tú ya empiezas a volar Y dices voy a hacer esto Depende de lo que la clienta Me haya pedido Claro Dependiendo de lo que Lo que la clienta pide Miren como pueden ver También tienen Aquí Ahí miren Aquí tiene Lo que son Los anillos También A base De la técnica De alambrismo Miren este Con piedritas Con piedritas naturales El día de hoy Tengo Esta pulserita roja Con ¿Cómo se llama? Es tejido Tejido en nudo Esa técnica Y también tenemos Esta pulserita también En alambrismo En alambrismo Con un corazoncito Súper lindo Por ejemplo Y para Tú haces también Pedidos corporativos Por ejemplo Si en una empresa Ahora que se viene También este El tema Del día de la maestra De la secretaria Sí Se han pedido Siempre Los pedidos Que recibo Para que son Ya en cantidad Siempre se Con un tiempo De anticipación Más o menos ¿Cuánto tiempo De anticipación Tú puedes tomar Un pedido? No puedo sacar Un tiempo exacto Porque en realidad Depende de los modelos Que me estén pidiendo Porque hay modelos Que por ejemplo Como el que tienes puesto Me puede tomar Unas dos Tres horas En hacerlo Pero hay Modelos Como estos más grandes O el de acá Que me pueden tomar Hasta cinco O seis horas Hacen hacerlo O estos collares Estos collares Si me toman Mucho más tiempo Perfecto O sea En un día Puedes hacer Un arete Sí En un día Yo puedo hacer Pedidos De un día Para el otro Si son uno Si son uno O dos Si ya son En cantidad Sería más o menos Tres, cuatro días O una semana Dependiendo de la cantidad Pero chicas Ya saben que aquí En beige Pueden hacer sus pedidos Más o menos Con dos días De anticipación Mientras los envían Cuéntanos Ya haces envíos A provincia Sí Hago envíos A provincia También he hecho Envíos al extranjero He hecho envío A Italia A Japón Cuéntanos Lo de los envíos Cómo te internacionalizaste Karen Es por las páginas Por Instagram Me contactan Yo hice un envío A Japón A través de una chica Que es peruana Que reside allá Y quiso Le gustó Los accesorios Y me contactó Por Instagram Y me hizo su pedido Y me hizo su pedido Para venderlo Que lindo Miren acá Todos los emprendedores Ya se están Internacionalizando Están haciendo No solamente Para el Perú Chicos Ya están en Japón Y en Italia Cómo fue Cuéntanos un poquito En Italia también fue Por Instagram O sea Todas las chicas Ven en Instagram Y recuerden Que no se tienen que copiar Los emprendedores Por favor Porque muchos emprendedores Se quejan De que no les gusta Mostrar Sus trabajos Porque luego vienen Otras marcas Y los copias Cuéntame Cómo Cómo haces Con este tema De verdad Yo no tengo problema En que copien los modelos Porque si tú Tú vas innovando Siempre Entonces nunca va a haber Nunca vas a tener Lo mismo siempre Siempre vas a estar Creando nuevas cosas Entonces si alguien Quiere copiarlo En realidad No es exactamente Lo importante Acá no vas a hacer Un modelo Sino hacerlo bien Depende de cómo lo hagas Cada uno Pero cada uno Tiene su técnica Su manera La verdad es que sí Mientras que saquen Sus propias fotos Y no agarren Las fotos Que yo he hecho No hay problema Pero porque he visto Que veis Pone siempre tu loguito Como para que tengan Una Para que tengan respeto Porque si muchos Emprendedores Chicos Chicas No se copien Yo de verdad Que siempre Aliento a las personas A hacer sus propias cosas Porque muchos emprendedores Se quejan de ese tema Karen Así que ya saben Por favor Invita a Karen A todos los televidentes A invitar Invítalos A que A que compren Tus productos También Y como Ya cuentas Que estás En todo el Perú Y también En el extranjero ¿Dónde te podemos Encontrar Karen? Me pueden encontrar En todas mis redes Por Instagram Por Facebook Como Beige Perú Me pueden buscar ¿Sí? Tu teléfono Mi teléfono es 910 ¿No te lo sabes De memoria Karen? Sí Tiene que Me cuesta 910 910 18 38 94 Así que ya saben Karen González Fundadora de la marca De accesorios Beige Está en Instagram En Facebook Como Beige Perú Teléfono 910 183 894 Así que Quédate Karen Porque vamos a ver Una Van a venir Dos señoras Que nos van a enseñar A cocinar Un pollito Con verduras Y un jugo De vitamina C Alta en vitamina C Para todos los niños Así que no se muevan De chambea Perú Fuego TV presenta El programa Que le pone el sabor A tus fines de semana Salsa Estelar Prepárate a gozar Con lo mejor del ritmo Que mueve al mundo Entrevistas Lanzamientos Conciertos Y mucho más Salsa Estelar Desde este sábado 21 de mayo Y como tenía que ser De la mano De los que saben Fuego TV Enciende tu vida Tu amigo y vecino Julio Delgado Te trae Toda la información Sobre la actualidad De tu distrito Notas Entrevistas Sorteos Y mucho más En resumen Vecinal Y solo por Fuego Enciende tu vida Fuego TV Enciende tu vida Fuego Refuerza su programación Periodística Con Rosa María Palacios Desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey Desde Digital TV Go Edwin Cabello Desde el portal de investigación Lima Gris Y Marcos y Fuentes Desde Madrid Con el micronoticiero La Encerrona El análisis más completo De lo que ocurre En el Perú Y el mundo Por Fuego Enciende tu vida Tu magazine favorito Llegó Para hacer de tus tardes Las más divertidas Un programa lleno De entrevistas Y notas Sobre gastronomía Moda y belleza Y estarán complementadas Con hermosas conductoras Como Rocío Miranda Y todas las chicas divinas Vida divina Y solo por fuego Enciende tu vida Tu amigo y vecino Julio Delgado Te trae Toda la información Sobre la actualidad De tu distrito Notas Entrevistas Sorteos Y mucho más En resumen vecinal Y solo por fuego Enciende tu vida Somos una propuesta innovadora En televisión De habla hispana A través A través De nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones En todo el país Y a través de más de 100 cableoperadoras En todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende tu vida Si buscas un resumen De lo más importante De la semana Debate abierto Es tu mejor opción Con la conducción De Iván David Vega Rosas Debatiremos Los principales temas De coyuntura social Política y deportiva Con invitados de lujo Y solo por fuego Enciende tu vida Los protagonistas De la tecnología E innovación Están aquí en fuego Con la conducción De Juan José Sandoval Conocerás Todo sobre el mundo Empresarial Tecnológico Y económico Y solo por fuego Enciende tu vida Búscanos en Facebook Como FuegoTV.pe Dale like Y comparte nuestros programas FuegoTV Enciende tu vida Quisieron callarla La censuraron Pero ahora ella vuelve Para seguir contando la verdad A su estilo La Zairita Por FuegoTV Enciende tu vida FuegoTV presenta El programa Que le pone el sabor A tus fines de semana Salsa Estelar Prepárate a gozar Con lo mejor del ritmo Que mueve al mundo Entrevistas Lanzamientos Conciertos Y mucho más Salsa Estelar Desde este sábado 21 de mayo Y como tenía que ser De la mano De los que saben FuegoTV Enciende tu vida Somos una propuesta innovadora En televisión de habla hispana A través A través De nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones En todo el país Y a través de más de 100 cableoperadoras En todo el territorio nacional Somos Juego Enciende tu vida Juego Refuerza su programación periodística Con Rosa María Palacios Desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey Desde Digital TV Go Edwin Cabelo Desde el portal de investigación Lima Gris Y Marcos y Fuentes Desde Madrid Con el micronoticiero La Encerrona El análisis más completo De lo que ocurre En el Perú y el mundo Por Juego Enciende tu vida Tu magazine favorito llegó Para hacer de tus tardes Las más divertidas Un programa lleno de entrevistas y notas Sobre gastronomía Moda y belleza Y estarán complementadas Con hermosas conductoras Como Rocío Miranda Y todas las chicas divinas Vida divina Y solo por fuego Enciende tu vida Los protagonistas de la tecnología E innovación Están aquí en fuego Con la conducción de Juan José Sandoval Conocerás Todo sobre el mundo empresarial Tecnológico Y económico Y solo por fuego Enciende tu vida Tu amigo y vecino Julio Delgado Te trae Toda la información Sobre la actualidad De tu distrito Notas Entrevistas Sorteos Y mucho más En resumen vecinal Y solo por fuego Enciende tu vida Si buscas un resumen De lo más importante De la semana Debate abierto Es tu mejor opción Con la conducción de Iván David Vega Rosas Debatiremos Los principales temas De coyuntura social Política Y deportiva Con invitados De lujo Y solo por fuego Enciende tu vida Fuego TV Enciende tu vida Quisieron callarla La censuraron Pero ahora Ella vuelve Para seguir contando La verdad A su estilo La Zairita Por Fuego TV Enciende tu vida Fuego TV Presenta El programa Que le pone el sabor A tus fines de semana Salsa Estelar Prepárate a gozar Con lo mejor del ritmo Que mueve al mundo Entrevistas Lanzamientos Conciertos Y mucho más Salsa Estelar Desde este sábado 21 de mayo Y como tenía que ser De la mano De los que saben Fuego TV Enciende tu vida Juego Refuerza su programación Periodística Con Rosa María Palacios Desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey Desde Digital TV Go Edwin Cabelo Desde el portal De investigación Lima Gris Y Marcos y Fuentes Desde Madrid Con el micronoticiero La Encerrona El análisis más completo De lo que ocurre En el Perú Y el mundo Por Fuego Enciende tu vida Tu amigo y vecino Julio Delgado Te trae Toda la información Sobre la actualidad De tu distrito Notas Entrevistas Sorteos Y mucho más En resumen vecinal Y solo por fuego Enciende tu vida Tu magazine favorito Llegó Para hacer de tus tardes Las más divertidas Un programa lleno De entrevistas Y notas Sobre gastronomía Moda y belleza Y estarán complementadas Con hermosas conductoras Como Rocío Miranda Y todas las chicas divinas Vida divina Y solo por fuego Enciende tu vida Si buscas un resumen De lo más importante De la semana Debate abierto Es tu mejor opción Con la conducción De Iván David Vega Rosas Debatiremos Los principales temas De coyuntura social Política y deportiva Con invitados de lujo Y solo por fuego Enciende tu vida Fuego TV Enciende tu vida Quisieron callarla La censuraron Pero ahora Ella vuelve Para seguir contando La verdad A su estilo La Zairita Por Fuego TV Enciende tu vida Fuego TV Presenta El programa Que le pone el sabor A tus fines de semana Salsa Estelar Prepárate a gozar Con lo mejor del ritmo Que mueve al mundo Entrevistas Lanzamientos Conciertos Y mucho más Salsa Estelar Desde este sábado Veintiuno de mayo Y como tenía que ser De la mano De los que saben Fuego TV Enciende tu vida Fuego Refuerza su programación Periodística Con Rosa María Palacios Desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey Desde Digital TV Go Edwin Cabelo Desde el portal De investigación Lima Gris Y Marcos y Fuentes Desde Madrid Con el micronoticiero La Encerrona El análisis más completo De lo que ocurre En el Perú Y el mundo Por Fuego Enciende tu vida Tu amigo y vecino Julio Delgado Te trae Toda la información Sobre la actualidad De tu distrito Notas Entrevistas Sorteos Y mucho más En resumen vecinal Y solo por fuego Enciende tu vida Tu magazine favorito Llegó Para hacer de tus tardes Las más divertidas Un programa Lleno de entrevistas Y notas Sobre gastronomía Moda y belleza Y estarán complementadas Con hermosas conductoras Como Rocío Miranda Y todas las chicas divinas Vida divina Y solo por fuego Enciende tu vida Fuego TV Enciende tu vida Si buscas un resumen De lo más importante De la semana Debate abierto Es tu mejor opción Con la conducción de Iván David Vega Rosas Debatiremos Los principales temas De coyuntura social Política y deportiva Con invitados De lujo Y solo por fuego Enciende tu vida Tu magazine favorito Llegó Para hacer de tus tardes Las más divertidas Un programa Lleno de entrevistas Y notas Sobre gastronomía Moda y belleza Y estarán complementadas Con hermosas conductoras Como Rocío Miranda Y todas las chicas divinas Vida divina Y solo por fuego Enciende tu vida Ya estamos aquí Con Roraima González Y Giovanna López Que nos van a enseñar A cocinar un pollo Con verdura Súper, súper rico Y sano Bienvenida chicas ¿Cómo están? Excelente, excelente Muchísimas gracias Clara Por esta maravillosa Oportunidad De venir a conversar Sobre nuestra Fantástica marca Tiene 56 años En el Perú Y 81 años A nivel mundial ¿Qué te parece? Es una maravilla Me encanta Porque si tiene tantos años Es porque es Súper, súper Reconocida Cuéntanos Giovanna ¿Cómo estás el día de hoy? Súper feliz Emocionada Gracias por la invitación Clarita Bella Como siempre Tratando de aportar Un granito de arena Y tú sabes Renauer es Renauer Justo estamos en el mes de aniversario Cumplimos en Perú 56 años Y en el mundo 81 años Me encanta Así que por favor Enséñeme Cómo cocinar aquí En Renauer Así es Te vamos a decir Que es sumamente fácil Y lo mejor Es que puedas disfrutar De todos los nutrientes De nuestros alimentos Esto es una maravilla Conserva lo que es El color El sabor Y como te comenté Los nutrientes Es muy fácil Y muy sencillo Por acá fíjate Que vamos a Ante todo Voy a presentarte Rápidamente Mira nuestra Maravilloso Utensilio Siltra Es una belleza Es la nueva colección ¿No? Así es La nueva colección Totalmente de acero Mira Tiene Esta válvula Que es única De Renauer Para que podamos Freír sin aceite Y podamos cocinar Los alimentos Con un mínimo De agua Si te cuento Todas las maravillas No vamos a parar Hoy Solo te digo Que es De alta calidad Y garantía Vitalicia Así que tu familia Va a estar Sumamente alimentada Cuando prepares Los alimentos En esta maravilla Cuéntame Porque ya quiero Probar la comida Me indican Que el fuego Es a poco fuego Con poca agua No se mueren Los nutrientes Me encanta De verdad Que así todos Vamos a estar Súper súper alimentados Y fuera COVID Fuera COVID Así es Así es Así es El arma Para estar más nutrido Y fuera COVID Es alimentarse Con Renauer Ahora vamos a colocar Este A calentar Vamos a poner A calentar Nuestra cocina De inducción Que nuestra cocina De inducción No genera calor Ella solo Cuando el roce Del utensilio Es que realmente Se va a calentar Solo el utensilio En este caso La olla No necesitamos electricidad Cuéntame un poquito De esta cocina De inducción Por favor Chicas Me encanta Sí, sí Efectivamente Se enchufa Pero genera El calor Una vez que tenga El contacto Con la olla Si tú no colocas La olla Yo puedo poner Mi mano ahí No me quemo Mira Ya tú vas a ver Cómo vamos a freír La olla Va a estar hirviendo Y podemos colocar La mano acá Perfectamente Que no va a pasar Absolutamente Nada Al contacto Con la olla Con el acero Va a reaccionar Al calor Por eso es Inducción Inducción Reducción Rápida Segura Es una maravilla Ay, me encanta Chicas Me traen una maravilla Acá el programa Así que ya saben Por favor Todos aponten Esos números Acá tenemos El modelo IC350 Y acá tenemos Lo último IC450 Así es La antigüita Por así decirlo La tradicional La tradicional Que es un poquito Más grande Veo que es un poquito Más grande Y tenemos aquí Por favor Si ponchan Esta cocina De inducción Esta es la moderna De cuando De este año El año pasado Cuéntame un poquito Recién Recién tiene Año y medio Dos años Que ha salido Al mercado Y es Las personas Están Pero sumamente Fascinadas Ahora fíjate Acá vamos a cocinar Unas papas Ya vamos a ver Cómo Si te puedes dar cuenta No tiene Nada de agua Le vamos a agregar Solo No tiene aceite Nada Nada Absolutamente Nada Le vamos a agregar Un poquitito De agua Acá Un poquitito De agua Un dedito Así es Un dedito De agua Y vamos a colocar Esta es otra maravilla Que tenemos con Renauer Porque podemos cocinar De una forma Apilamiento Mira Apilamiento Colocamos La bandeja Vaporizadora Acá Estamos colocando Los vegetales Aquí vamos a colocarle Un poquitito De agua Sí Generalmente No es necesario Pero como están Cortadas desde hace ratito Pues para hidratarlas Y mira Esta maravilla Esto es lo que más Nos encanta Que ellas son autoclave Este utensilio O esta olla La podemos utilizar Mira Para tapar Me encanta Para tapar Así es Esperamos acá Le vamos a colocar Una sobre otra Una sobre otra Y puedes cocinar Y el calor Se transmite Uniformemente Por las paredes Del utensilio Y va a subir ¿En cuánto tiempo Esto se va a cocinar Por favor Esto va a ser Rapidito Estas papas Van a estar Como en 12 15 minutos En 6-7 minutos Va a estar el brócoli Y la zanahoria Igualmente Esto va a estar Sumamente rápido Así que Ya estoy sintiendo Los olores El evidente No puede goler Pero yo estoy oliendo Ya estoy oliendo El brócoli Y la zanahoria Así es Vamos a colocarle Vamos a colocar Le colocamos El tiempo Aquí en la cocina De inducción También pones tiempo Pones todo Así es Vamos a colocarlo Primero Le colocamos acá Y le colocamos aquí El tiempo Y vamos Acá Y carajo Ya Un momentito Un momentito Ay Bueno Andame comentando Cerca de esto Que también veo Que para hacer jugos Mis hijos toman jugos Todo el día Así es Ya vamos un ratito Porque Giovanna Te cuento Que es experta En freír pollo Sin una gota De aceite Ah y eso Lo tengo que ver Mira Cómo funciona Colocamos a calentar El utensilio De acero quirúrgico Vamos a hacer una prueba La prueba del agua Así es Si está burbujeando Por favor Quiere que ponchen esto Miren esas bolitas Que aparecen Miren estas bolitas Que aparecen De verdad Que me he quedado Anonadada Entonces quiere decir Que ya está caliente Para poner De frente la proteína En este caso Vamos a usar Las pechugas de pollo No sé si me puedes ayudar Clara por favor Si por favor Y vamos a empezar Ya a cocinar El pollo Vamos a bajarle Así que no se prende El día de hoy Vamos a comer aquí En Chambea Perú De la manera Más saludable Posible Sin una gota De alcohol Que estoy hablando Sin una gota De aceite Ya se viene el viernes Ya se empezamos Al alcohol Miren 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 un ratito Vamos a poner Estas tres primero Miren Tres pechugas de pollo Vamos a empezar a poner Mira ponen un poco Las especies Las especies Me encanta Tomillo y romero Tomillo y romero Apunten Además de casa Nada más Sin ninguna gota De aceite Esposos que les encanta Cocinar Este fin de semana Le cocinan a la esposa Claro que sí Y es fácil Y lo mejor Que es saludable Porque no es sustentable No botan nada De por si Un poco de tomillo Al gusto Y acá empezamos Con el romero Tomillo Con el romero Ay que rico Entonces va a salir riquísimo ¿Por qué? Porque ya sabemos Que nuestras proteínas En este caso El pollo Tiene su propia grasa ¿No? Ahora si pueden usar También mulitos Piernitas Si usan Estas otras proteínas Pueden usar El olor Me encanta El olor Está buenísimo Un poquito de pimientita Yo generalmente No lo he hecho Pero generalmente Van a ver personas Que quieren Apenitas De pimienta Y nada más Y ahora Un ratito Este Ponemos Un poquito de sal La sal Que es básica Es básica Es básica Para poner Y nada más Y miren Como va a estar Hacemos el sellado Con nuestra tarta Y voilà Ya va a estar Nuestra deliciosa comida Aquí en Rinawer Cocinan Súper Súper Rápido Y saludable Sobre todo Que este material No botan A de porosidad A cero Grado quirúrgico Es especial Para las personas Inclusive Que están En dietas O están Súper subidos Del colesterol O tienen diabetes Que se yo Entonces acá Y sobre todo Que van a tener Una comida Rediliciosa Sin ni una gota De aceite Entonces pasamos Al sellado Acá lo podemos Sí Pasamos al sellado Lo dejamos abierto Para Abierto Para que Sí Está abierto Para que Se cocine solamente Y es fácil Como una cocina En vapor Esperamos Más o menos Unos Por lado De ocho minutos Y ya está La comida Y van a ver Lo delicioso Que están Y ahí me dirán Ustedes Voy a tener Que buscar Voluntarios Yo soy la primera Voluntaria Tenemos almuerzo Ya tenemos almuerzo Aquí en el canal En Fuego TV Y por favor Háganme el honor Que me enseña Por favor veo Ya quiero el jugo Estoy viendo acá Toda la vitamina C Aquí Así es Clarita Tú sabes Tú sabes que Muchas personas Están Después del COVID Colocándose Concentraciones De vitamina C Endovenosa ¿Verdad? Y son sumamente costosas Y con el nuestro Nutra Express Lo podemos tener En casa A la hora Que deseamos En el momento Que nos provoque Y totalmente natural Todos nosotros Nuestra propuesta O la propuesta De Renauer Es disfrutar Del arte Del buen comer Que se trata De comer Con ricos Colores Sabores Nutrientes Y además Compartir en familia Así que rápidamente Te voy a preparar Te voy a mostrar Esta maravilla ¿Cómo se llama? Cuéntanos esta maravilla Su nombre comercial Es Nutra Express Nutra Express Pero debido A la maravilla Que nos presenta Lo llamamos Fábrica de vitaminas O también Lo llamamos La vaquita ¿Y por qué Lo llamamos La vaquita? Porque podemos Procesar leche De frutos secos Y semillas De la que nosotros Deseamos Así que tenemos Una vaquita en casa Sí Y lo mejor Podemos hacer leche De almendras De pecanas De ajonjolí De todas las frutas Secos y semillas Quiero decir Y también También podemos preparar Todo lo que es jugos De frutas Y vegetales Su sistema Es prensado En frío Y cómo funciona Con un mecanismo A baja velocidad No posee cuchillas Sino un prensador Conjuntamente Con la baja velocidad Hace lo que llamamos Prensado En frío También cuenta Con un colador Finamente Para que el jugo Conserve parte De las fibras Ni exagerada Ni absolutamente Nada de fibra Pero únicamente Te va a conservar La fibra Que nuestro estómago Necesita O está incapacidad De procesar O incapacidad Perfecto No te parece Que a veces Consumimos exageradamente La fibra Y las manos Se nos ponen a varillas Así es Entonces acá Ya rápidamente Vamos a procesar Nuestro jugo Vamos a hacerlo acá Quiero que ponchen esto Por favor chicos No tiene ese sonido Tan escandaloso Como lo tienen Otras máquinas Así es Lo pueden preparar En la mañana Y sobre todo No es como la licuadora Que suena totalmente Que despertamos A todo el mundo A toda la cuadra No Y tú sabes Lo que es peligroso Ya consumir jugo Preparados en licuadoras Ya quedó en el pasado Porque la cuchilla Conjuntamente Con la alta velocidad Ese roce Que se llama Energía cinética Va arrestándole Va arrestándole Enzimas Nutrientes A todo lo que es Nuestros jugos Así que la licuadora O extractor De jugo Ya está desfasada Desfasado Mi compañero dice Que es así como Los televisores Con el poto grande ¿Te recuerdas? Que ya no lo hacemos Los televisores Que eran antiguos Los grandazos Quedan enormes Ahora Este es un LED Exacto ¿Quién tiene ese televisor en casa? Nadie ¿Verdad? Entonces Si usted tiene una licuadora en casa Y prepara los jugos En licuadora Es como si tuviese Un televisor Este Con el poto grande Están en casita Así que Mira estos colores Clarita Mira estos colores Mira Acá Ay miren Por un lado sale el jugo Y por el otro lado sale el baguette Y ya estoy sintiendo los olores del pollo Y el pollo creo que ya está Giovanna Me engaño Hay que voltear el pollo Giovanna Clarita En menos de media hora Ya cocinamos un almuerzo Me muero Miren No se pega nada Mira lo doradito Que ha quedado No se pega nada Y todavía quedó Otra Miren acá No se si pueden Encontrarlo conmigo Miren No se pega Pues es una maravilla Esto es una maravilla Cocinar En menos de media hora Yo quiero todo Por favor Cuando van a mi casa Le enseñan a mi esposo A mi mamá Y a todas las vecinas Hoy Clarita El día que tú quieras Nosotros encantamos Y sobre todo Que miren esta Esa ventita máquina Que bota todo el bagazo Que no se ve ese bagazo Mucha gente Lo puede servir Los vegetarianos Para hacer tortillitas Claro Para bonos Para bonos Para quequitos O pueden usar Para bonos de plantas Y también Algunas perdidas Hasta para los putos Para masajearse Exacto Porque tienes vitamina pura Y qué mejor Y lo mejor de esta máquina Que no te va a oxidar Tú puedes guardar el concentrado Hasta 72 horas En tu perfil Guau Imagínese que es maravilla 72 horas Totalmente comer Lo más sano posible Aquí en Rina Sabes que la gran mayoría O los jugos Preparados En licuadoras O en extractores Convencionales Tienes que consumirlo De inmediato Y es un trabajo Exacto Porque pierde Pierde todas sus propiedades Y es un trabajo Todos los días Tener que hacer Preparar el jugo Mientras que acá Tú lo preparas Te dura hasta 72 horas Que es igual a 3 días Y también te ahorra tiempo Tú sabes que tiempo es dinero Obviamente El tiempo es dinero Y quién no lo sabe Que la cama de casa Los papitas Que hemos estado Encerrados Con nuestros hijos Y muchos niños Se han engordado Una barbaridad Ahora que ya han vuelto Al cole Por favor Todos los que nos están viendo Aquí en Lima Y en todo el Perú Que la señal de fuego Te ve Enciende tu vida Pueden ver Esta maravilla De comida súper sana Para darles a nuestra familia Ay no me muero Miren estos colores Mira estos Los colores Que te comentaba Mira Qué rápido Como estábamos Con el extractor Casi se nos pasa Pero mira Esta maravilla Me encanta Mira Ya se hicieron El brócoli Y las zanahorias Así Así de rapidito Así como Cuando le chequean Los dedos A tus hijos Así de rapidito Vengan chicos A comer Que se enfría la comida Esta rapidito Así Rápidamente Acá Miren Quiero que vean Las papas Las papas Mira Todavía tienen El agua Que le hemos colocado Acá Lo vamos a dejar Un poquito más Un poquito más Miren Me encanta Porque es Las ollas Funcionan también Como tapas Así es Así es Por lo tanto Y si es clarita Tú puedes poner Tu arrocito ahí Ponte si se te enfrió Y ahí te va a mantener Calientito ¿Cuánto tiempo Calienta la comida? Porque veo que sí Hay bastante potencia En lo caliente Claro que sí ¿Por qué? Por nuestra famosa Cocina de inducción Muy rápido Así es Y tú sabes que El acero Te va a conservar El calor Por mucho más tiempo Generalmente Preparamos la comida Y luego Este Tenemos que ir al microondas Uh No El microondas Súper dañino Ahora ustedes Lo podemos preparar Así Lo podemos preparar En nuestro utensilio Y se mantiene Por mucho más tiempo Te va a ahorrar Gas Y va a ahorrar Electricidad también Ahorro de todo Hasta aceite Solo con agua Electricidad Y ahora que el aceite Está costoso ¿Verdad que sí? Sí Entonces Ya no necesitamos Mira estos colores Mira ¿Qué te parece? Estos colores Definitivamente Acá tienes clarita Voy a probar Tanta maravilla Porque parece mentira Parece mentira No sé si me podrías pasar Por favor los vasitos Sí Porque quiero que todos Prueben esta maravilla La fábrica de vitaminas Esta maquinita Por favor Un salud Por favor Acá con Roraima Y con Giovanna Que me han traído Pura vida Pura vida Me han traído hoy día Pura vida Me han traído De verdad Que está Acá estos tenemos Estos tenemos Madre maravilla Acá Porque nuestro equipo Están desesperados Porque quieren comer Y te cuento Que se preocuparon Porque dijeron ¿Cómo que van a brindar Ellas Y vamos Y nos vamos a quedar Nosotras Por fuera No Para nada Acá tenemos Y tenemos Acá Vitaminas con Rina Ahora ya saben Giovanna López Y Roraima González Clases de cocina Se las dan Esta misma clase Que acaban de ver El día de hoy Van a su casa Y le enseñan A cocinar Súper Súper sano Rapidísimo Como pueden ver En menos de media hora Ya se hizo Un almuerzo Estoy sorprendida Estoy sorprendida Por favor Un salud Un salud Un salud Para todos Un salud Con Giovanna Roraima Tu vaso Roraima Por favor Quiero que deguste Quiero que deguste Clara Para ver Acá te traje Definitivamente Un concentrado De vitamina C Puedes No necesitan Nada de azúcar Me encanta Eso te iba a preguntar ¿Has visto La cantidad de azúcar Que le colocamos Y la cantidad de agua? No hay agua Solamente hay Zanahoria Naranja Y agua Y aguaymanto Y aguaymanto Una vitamina C Nada de estarse poniendo endovenosa De vitamina C Directo Torturándose Torturándose Hincándose Yo lamentable chicas Si les voy a contar Que yo si me he puesto vitamina C Y me ha dolido Estar ahí más de dos horas Pero acá Pero acá lo puedes consumir A la hora que desees Y tú sabes Clarita Algo que desde que estoy Este En esta maravilla He concientizado Que es el consumo De azúcar Sabes que el azúcar Es la droga Pero más Más dañina Que existe Y ya Nosotros no necesarios No necesitamos Consumir azúcar Muchas veces Le exigimos A nuestros hijos Que se concentren En la clase Le pedimos un 20 Siempre Un A Pero resulta Que no lo estamos alimentando De la manera adecuada Estamos perdiendo Totalmente El dinero Porque los nutrientes Se quedan En las ollas Inadecuadas Donde preparan La comida Así que ya saben En verdad Hoy día ha sido Una clase maestra De comer lo más sano Posible Estoy desesperada Sí Quiero ver Voy a revisar el pollito Quiero que vean Porque realmente no quiero que el pollito Se vaya a quemar Antes de ir Miren como está Miren como está Mira quiero que No sé si pueden enfocar Por favor Enfoquen esto Que de verdad Que me encantó Cuánto jugo fue que soltó Miren la barbaridad de jugo que ha soltado esto Sin ninguna bota de aceite Ustedes vieron Miren acá como está el pollo Yo creo que le podemos dar unos minutos más Aquí realmente como nos quedamos conversanditos Nos botó el agüita La idea es que se mantenga Este Sequito A la plancha Así se va a mantener Totalmente Pero así me encanta Porque así es totalmente sano También Ahora que hay un viral del estómago Chicos con esto Se van a cuidar totalmente Con Rinauer Tienen un almuerzo en menos de media hora De media hora Si tuvieron jugo Vitamina C pura Una ensalada con verduras Y un pollito Acá Sobre todo que es fácil Nosotros que somos las mujeres Que trabajamos mañana Tarde y noche Necesitamos pues Llegar Cocinarlo más rápido Y salir a trabajar corriendo Y dedicarnos a nuestros hijos Con Rinauer lo podemos hacer O sea yo estoy fascinada Por ejemplo Cuando quiero hacer los jugos de vitamina Los hago los viernes Y ya tengo para sábado y domingo Porque me dura 72 horas Imagínense No se oxida Y tengo pura vitamina Y súper económica Para toda mi familia Así que ya saben Rinauer es la voz Rinauer es lo más natural Vamos a dejar un poquito más Vamos a dejar un poquito más Para que se caliente Que se caliente un poquito Que se tiene que calentar un poquito más ¿No Giovanni? Claro que sí Pero como les digo Rinauer tenemos 34 promociones ahorita Y estamos regalando En cada promoción Hay una tetera de regalo Hay una tetera Yo quiero la tetera La tetera es Te lo juro que es una maravilla Tipo espejo Y tiene un costo Pero en este momento Está totalmente de regalo Cuando la persona adquiere Una promoción de aniversario Y por ejemplo Cuéntame cómo son las promociones Están las ollas La vaquita Cuéntame cómo ¿Cómo puedo armar yo mi? Ay para qué impacto Te comento que Lo que el cliente desee Si tú me dices Yo quiero la vaquita Yo quiero las ollas Vamos a hacerte una promoción Que se adapte a tu necesidad No nos gusta que te quedes Con un producto Que no vayas a utilizar Tiene que ser el producto Ese que tú ames Que tú digas Sí lo voy a usar todos los días Que después tú puedas decir Gracias Giovanna Por venir a mi casa Se asesoran desde el momento Desde el primer momento Están siendo censurados Por una asesora independiente De Rinauer Así es Ya estamos listos por acá Ya vamos a apagar ahorita Mira acá Fíjate No sé si puedes enfocar un poquito Fíjate cómo se concentra Te voy a comentar Se concentra Mira el vapor tan fuerte Que por eso tenemos que tener cuidado Y destapar de esta forma Mira el sellado Me encanta Y los olores Ni qué decir Los olores del domingo Del romero Ay miren qué lindo Quiero que nos toquen por favor Acá Femistito Clarita Te estoy tapando un poquito Pero No importa Mira yo quiero que se muestre Porque es una maravilla Mira esta pieza Mira esta pieza de pollo Que es lo magnífico Ya vamos Ya vamos Podemos servir Giovanna Tu pollito Vamos a apagar Ya está totalmente lista Acá Vamos a empezar el primer plato Y de ahí A ver Sí quiero Quiero ver Clarita nos ayudas con el micrófono Para que tú puedas Sí vamos a empezar el primer plato Y vamos a poner ahorita Las verduras Acá Mira el color Miren chicas Miren el color del brócoli Comida saludable Comida totalmente saludable Para que puedan ustedes degustar Que de verdad que Esta es una maravilla Rina es una maravilla Es una maravilla Sí Acá están las verduras Que generalmente Nuestros chicos no quieren Cuando quieren comer O el esposo Que está un poquito de peso Esto les va a ser Acá Una maravilla Pero las papitas ¿Faltan las papitas? Sí ya vamos a Así para que guarde Yo pienso que está bien ahí Las papitas Las papitas por favor Las papitas que yo veo Que se ven deliciosas Las papitas amarillas Están súper bien lavadas Así que no las necesitan Ni siquiera pelar Acá Las papitas coctel También Las papitas Las papitas coctel Mira Acá estamos como si estuviésemos En la cocina De nuestra casa Acá Chambea Chambea Clarita Mira Aquí el glamour Mira Se me quedó acá Un lado y costadito Para la última foto Ok Porque de verdad Sí Está bien Miren De verdad que me encantado Miren chicas Entonces Tú sabes lo que es Una empresa Que esté 56 años Alimentando A la familia peruana Así se va directo a la mesa Así directo a la mesa Entonces el marido Ya no necesita ir al restaurante Ni a pedir el menú Tienen Y lo pueden hacer No solo con pollo Con la otra proteína Puede ser el cerdo El pescado Puede ser la carne El pavo O los chorizos Lo que ustedes quieran Miren Es una maravilla Esto va directo para la mesa Para nuestra querida Clarita Agradecida Ya hoy día voy a almorzar Gracias a Rina Y estas excelentes Este Personas que trabajan Aquí en esta empresa Y chicos Ya nos tenemos que ir Porque el tiempo nos ha ganado Y me estoy quedando aquí Con Giovanna y Roraima Que están apareciendo Por favor Giovanna invita a todos los televidentes A llamarlas Claro que sí Al 916-729-440 Y al 996-760-654 Están invitados Para Para Las promociones Que tenemos Para todas las personas Muy aparte Estamos ahorita De promoción Regalando Si ustedes adquieren Una promoción Pueden recibir El chef Va a ir un chef Especializado En comida peruana O sea Imagínense Es una ganga Así que ya saben Chicos Chicas Gente que nos está viendo El día de hoy A través del canal Fuego TV En todo Lima Y en el Perú Si quieren conocer acerca más De Rina Quieren que vaya Un chef especializado A mostrarles estas maravillas Llamar al 916-729-440 Y al 996-760-654 Me voy Chicas Muchas gracias Por venir el día de hoy Gracias 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 a ustedes Gracias 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 por tu invitación Siempre felices Acá Trayendo salud A todos los hogares peruanos Gracias Chambea Perú Y gracias 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 Invitados A todos A que descubran El arte del buen comer Con Renauer Muchas gracias Y me quiero ir Si no Agradecer No quiero dejar De agradecer A mis oficiadores Chicos Así que ya saben Empezar por Alcor Industria Una industria peruana Dedicada a la fabricación De estructuras metálicas Así que ya saben Tienen remolques Tienen carretas Tienen de todo Y se encuentran En el parque industrial De Ancón Ahí salen sus números Para comer también Nos vamos un poquito A desviar Big Bass Que se encuentra En la Alameda Del Yokey Plaza Y en el Mall Aventura Plaza Para la gente Que le gusta a veces Los fines de semana Darse un gustito Y amar esos números Porque van con Globo Y Rappi También Cayetana Claus Una marca de ropa Que se las trae Vístete de amor propio Su esloga Y tienen tallas Desde la S Hasta la L Para las mamás Que nos encanta Decorar el hogar Hay de decoraciones Las mejores alfombras Aquí en Hay de decoraciones Y también Para ponerse linda Para ponerse reje Extensiones de pestañas En May Lash Que van a su casa Y más que lechuga Para los postres veganos Y artesanales En la Alameda Del Yokey Plaza Además También para los paperos Papa Power Que también se encuentran En la Alameda Del Yokey Plaza Tenemos papas fritas Y la papa rellena Y para mí Que me encanta La pizza Vayan a Pizza Pop En la Alameda Del Yokey Plaza Así que ya vayan Las mejores pizzas Artesanales Del Perú Esto ha sido todo El día de hoy Aquí en Chambea Perú Me voy súper acompañada Y voy a comer súper sano El día de hoy Gracias a Giovanna López Y Roraima González De Rinauer Así que chicos Ya nos vemos El próximo miércoles Con más novedades Aquí en Chambea Perú Chao Chau 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 Gracias por ver el video.